Oigan, vamos a hacer una historia, ¿va? ¿Deslaste? Vénganse, vénganse, vénganse Ok, les tengo un anuncio Si hablo raro es porque me puse Unas cosas en los dientes Para arreglármelos Y me duelen un poquito Pero no importa Estoy contento porque estoy a punto de abordar un vuelo Que va a volar en el aire Volando Me voy a México, wey Y pues voy a estar allá con una gente bien chévere Bueno, estoy emocionado Que si estás en este video Dale like, suscríbete, comenta Y ahí ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Coño, todavía no hemos llegado, ya va Ah, ok, ya Ya llegamos Ya llegamos Hay tamales, oaxaquillos, tamales calientitos Grecia ¿Qué es esto? Cuéntanos Esto es un video de salmón con queso crema y queso oaxaqueño ¿Queso oaxaqueño? Ajá Órale Órale Rayito Amor, ven a comer Estás allá solito Todo lo que yo he grabado hoy ha sido comida de Grecia Ok, a ver Tú acabas de comer ¿Lo vas a repetir? Sí Sí Una carnita ¿Te ayudo? Oye, voy a hacer una coquillita allá en la casa Sí, lo vas a hacer ¿Cómo es la palabra? Siéntate de Grecia ¿Qué es que tomas? Ya, ya, chero ¿Qué es que tomas? ¿Qué es que tomas? ¿Qué es que tomas pero no estás tomando? ¿Sabes? Como solo estás engañando a tu entorno ¿A tu entorno? Ok Cuando empecé a grabar, este madre Rayito se dice Ay, yo no estoy a grabar, no empecé a reír Y dije, fuck, ¿dónde? Cristal Ya me tuve que aflojar esto porque estuve mucho Cristal, ya, mire, ya Vamos a poner esto Para acá Para que no puedas llegar No, 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 no No, no Ya, 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 yo, 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 yo Yo sí, por favor De amor No, no, mira como se llama No puede ser ¿Por qué te llamas así? Vamos a ver una película ¿Está bien? Sí De Rusia Sigue Y ahora ¿Quién está tocando? Es mi novia y su mamá, perdón No ¿Por qué se? ¿Por qué la mamá? ¡No, no, 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 no 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 Estoy aquí ¡Oh! 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 ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡No! ¡Ambulancia! ¡Oh! ¡Horrique! ¡No! ¡No! ¡Se esclavo esto! ¡Poderita! Buscale hielo ¿Dimbrio? ¿Por qué estás tocando otra vez? ¿Un amigo? ¿Un amigo tuyo? Sí, va a venir. De las dos, de las dos. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para allá. Vamos a ver. Ándale. Siéntese. Siéntese aquí. Traete una silla, ¿no? Para que sientas. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar para que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué para que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar para que siga el baile. O sea, van a salir hablando, pero igual ya está. Va. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Cómo? Pues es que voy a tener espalda descubierta y nunca nadie la vio. Pero es que tiene... Un pato. Dale. Ay, están infinitos. Ay, es que en el... Mi primer tatuaje... Ah, ese tatuaje... Ese tatuaje es que así nadie lo tiene. Uno, dos, sí. Sí. Está caliente, que es lo peor. Qué rico. Póntelo. Así está cool, Grecia. Ajá. Ok. Así sí está cool. El vestido retro. Ándale. Esa se la tiene que poner él. ¿Cómo te la pusieras tú? Yo quiero poner el outfit todo ya. No sé. Uy, 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 uy. ¿Qué? Los ojos me los muertos para hacer piñata, güey. ¿Cómo romperías? Ah, ah, ah. Mira cómo baila esa. Bye, bye. Esta es la historia... De la persona que se transformó en cojín. ¿Dónde estoy? Vaya. Vaya. He llegado. Santo Dios. Super, boom. ¡Vaya! 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 Cochinando con Gilbert. Chef Gilbert, man. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué estilo, qué estilo vaya! ¡Vaya! ¡Un cuchillo! Se dan las gilas. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Mal, tío. ¿Entró? No. Así, así. La respuesta es no. No vale. A ver, a ver, a ver, dame una. ¡No! ¡Qué mala! La cagué, la cagué. Yo no me pude ir con Grecia y con Rayito. Se fueron a Monterrey. Se están yendo ahorita mismo. Estoy en el balcón esperando para despedirme de ellos desde acá. Pero es que yo me voy mañana y tengo unas cosas que hacer en Miami, así que la verdad no me pude ir. Ellos van a un festival por allá muy cool. Estoy triste porque ya me voy de México, pero igual la disfruté mucho por acá, estoy muy contento. Creo que ahí están, ya va. Bye. Ok. ¿Será que hago una fiesta acá? ¿Será que...? No sé. Me queda un día aquí y no sé qué hacer. No sé. No sé. Oiga. ¡No sé. León.